Fieles en lo poco De esa manera no le daremos cabida al pecado y podremos caminar y seguir al Señor fielmente Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Y vamos llegando al final de la semana y hoy vamos a meditar en este día Con la memoria de San Diego de Alcalá Que muy acorde está en este día Recordar que fue un santo reconocido Porque ayudó a la curación de muchos enfermos Durante la peste de 1450 Pidámosle a este santo que nos ayude a sobrellevar las penurias que ha llevado a nuestro corazón Todo lo que está ocurriendo a causa de esta enfermedad del coronavirus Bueno, y con este Salmo 118 Pidiéndole al Señor sabiduría Voy a hacerles una pregunta ¿Se dieron cuenta que aquí en el Salmo tenemos un gran secreto para actuar siempre bien? Aquí en este versículo dice En mi corazón escondo tus consignas Así no pecaré contra ti En mi corazón escondo tus consignas ¿Por qué tenemos que esconder las cosas, queridos hermanos? Díganme ustedes En la cocina ¿por qué esconden el chocolate? ¿Por qué esconden el pan? De pronto hay por ahí un niño travies Porque puede llegar a agarrarlo y comérselo Nosotros tenemos que esconder Las consignas de Dios en nuestro corazón Para que sea el mundo, para que sea el vecino, para que sea la tentación Lo que llegue no nos robe Ese tesoro de la palabra de Dios Y por eso dice Yo escondo en mi corazón tus consignas Y así no pecaré Debo preguntarles, queridos amigos ¿Qué guardan ustedes en su corazón? Si ustedes pudieran hacer un gráfico de su corazón ¿Qué porcentaje le pertenece a Dios? ¿Qué porcentaje le pertenece al pecado? ¿Qué parte de su corazón está escondido de odio, de resentimiento, de iras y de pecados? Pues si queremos guardar en el corazón Las consignas de Dios Necesitamos desocupar ese corazón De las cosas que definitivamente no sirven Es necesario, queridos amigos Entonces, que desocupemos el corazón de las cosas malas De ese pecado, de esa ira De esos momentos que solamente ocupan un lugar Que realmente le pertenece a Dios Y finalmente, ¿cuál es la ganancia? Nos dice en Salmo 118 Que no vamos a pecar Si queremos librarnos del pecado Saquemos del corazón aquello que no sirve Y dejemos que Dios entre Y escondamos allí las consignas de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!